Presidente Biden, mire, él animó a esa gente a tomar el capítulo número uno. Estuvo tres horas él mirando desde un comedor junto a la oficina Oval, mientras su vicepresidente y otra gente republicana le suplicaban que algo hiciera, que pidiera que se terminara, que se detuviera, que pidiera a su gente ser patriotas, los grandes patriotas de Estados Unidos. La realidad es que dice que no les va a perdonar lo que hicieron. Dice que ahora quiere además indultar los perdonados de la sentencia. Él fue a todos los tribunales del país, no sé cuántos casos, muchísimos casos, incluso en la Suprema Corte. ¿Qué dijeron? No, no, no. El responsable es él por lo que se hizo. Ni no hizo nada. Y esa gente se tiene que quedar en la cárcel y que se le llame a cuentas. Y él los quiere soltar a todos. Dice que se vuelve a perder, tan quejumbroso es, que va a ser un baño de sangre. Gracias, presidente Biden.